Más información www.mesmerism.info 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 No, 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 no. No puede hacerse, no debe hacerse sin un proceso. Ah, no, pero vos es lo que le está diciendo los medios. Yo creo que... Tanto que nos chingamos en las calles día y noche y ahora vamos a ir con la ciudad. Sí, pero, a ver, yo quiero pedirles, yo pedirles... ¿Me quieren decir? No, no, a ver, yo quiero pedirles... Dale, si quieres, el otro, yo hablo después. ¿Se quiere con ella, no sé? No, a ver, yo creo, sí, pero hay presiones en todo, pero... Yo quiero pedirles que levanten el ayuno. De verdad, necesitamos la unidad del movimiento. Y esto solo sirve para el golpeteo a Morena y al movimiento. No le hace daño al alcalde. ¿Es mejor que esté el primo entonces? A ver, yo creo que lo que... Yo le voy a reclamar a López Obrador su gabinete. No, no. Ni te voy a decir si me gusta, no hay que tiene. No voy a decir si me gusta, si me disgusta, no voy a decir nada. Simplemente voy a decir que él en su función de presidente hizo su gabinete. E invitó a quien creyó conveniente que en esta primera etapa lo puede sacar adelante. Es su facultad y es su responsabilidad. Yo ahorita le dije al alcalde, porque igual le ven de la tuvimos, yo no sabía que ya había tomado protesta, yo pensé que todavía no tomaba protesta. Le dije, ayúdanos, que no incorpora a todo el mundo, a la pluralidad del movimiento. Articula para que no haya problemas, hombre. Pero también es cierto que es su facultad. Y yo creo, nosotros no estamos por hueso, por espacio, ni por nada. No hemos luchado por eso. Nosotros queremos que haya un cambio. Y yo digo un cambio en beneficio de la gente. Yo digo que organicemos, que generemos una mayor fuerza popular, que vigilemos y que se hacen chicaderas. Entonces le caigamos a palos. Porque si no, no se entiende. Y pareciera que es una disputa nuestra por espacios. Y va más allá. Entiendo que hubo compromisos que no se cumplieron. Entiendo que hubo cosas incorrectas en el manejo. Pero, de verdad, yo creo que el proyecto es mucho más importante. Miren, yo quise ser candidato a la presidencia. Y la gente me decía, no, la unidad. Yo decía, pues claro, hombre. No acababan de ver que yo estaba haciendo esfuerzo de ayudar. Hasta que vieron que yo decidí no registrarme. Sin ninguna condición. Ninguna. Yo, mi Andrés Manuel, no me propuso nada. No me planteó nada. Y luego, cuando Monreal me habló un día y me dijo, oye, Gerardo, te propongo, te queremos proponer para el Senado. Y yo dije, este viejo Monreal, como ya se lo madrearon, va a decir, ahora que se lo madre, Nabel, atrévanse. Y se la cumplieron, me madrearon también. Yo les hago burla. Les digo que de tres precandidatos que habíamos al Senado, yo quedé en quinto lugar. Yo te puse mi muro y una encuesta, por favor. Sí, pero yo quedé en último. Yo dije, uh, que la chingada. Entonces dije, no quieren que sea candidato. Dije, no quieren que sea candidato. Bueno, pues no soy candidato. Y de todos modos voy a apoyar a Andrés Manuel, porque el proyecto es más importante. Y luego se abrió la oportunidad para la diputación, lo cual yo mucho agradezco. La verdad es que es un honor grande. Yo les pido, y si en algo puedo ayudar, yo ayudo. Pero les pido que no tiene sentido esta recomendación, de verdad. Me parece que la energía que tiene debería plantearse en el proyecto, en el mundo. ¿Cómo integró el gabinete? Ya, lo integró así. Démosle el beneficio de la vida. Entonces, sí. Licenciado Gerardo Noroya. Sí. Desde que iniciamos el movimiento, él, pues, sigue nombrando PRIistas. Sí. Y eso, pues, consideramos que es una burla al movimiento. Una burla al pueblo de Culiacán. Que ni aquí los trabajadores del Estase lo quieren. Sí. Entonces, creo que él no debe de seguir nombrando altos funcionarios del PRI. Él tiene que acatar que él llegó por Morena. No llegó a gobernar, no llegó a gobernar con los funcionarios del PRI. Algunos conductados PRIistas, acusados de corrupción, como el jefe de Japán, de la Junta de Agua Potable y de Obras Públicas. Eso no lo aceptamos, no lo toleramos. El pueblo dijo el primero de julio, abajo el PRI, y el PRI debe de caer. Sí, pero... Pero, a ver, está un movimiento aquí popular exigiendo los cambios que ustedes están planteando. Claro, sí. Sí, hay una manifestación. No, sí hay. No, 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 no. Pero, a ver, o sea, la gente no está viendo. No, no, no. O sea, las cosas cómo son. A ver, yo entiendo el reclamo de ustedes. Pero es facultad de él nombrar a su gobierno. Están nuestros regidores que deben vigilar que las cosas se hagan bien. Bueno, bueno, están ahí los regidores que tienen la obligación de vigilar que las cosas se hagan bien. Y estamos nosotros también para ver ese asunto. Pero esta huelga de hambre va a cambiar su decisión, no la va a cambiar. Oye, hola, diputado, déjeme comentarle a mi hija es regidora. Sí, sí. Y resulta que a los regidores de Morena, no más porque no andan detrás del señor presidente, las dejó fuera de las comisiones que son importantísimas. Entonces, al final de cuentas, las mejores comisiones, aquí nuestro presidente Flamante, dijo, hice una reunión y ustedes no se presentaron cuando le llamó media hora para las dos de la tarde. Nosotros vivimos lejos de aquí, por lo tanto, pues no pudimos llegar. ¿Y qué dijo? Hice una reunión. El día que estuvimos ahí, pues decimos, estuvieron los regidores en una reunión, la mamá de Jesús Valdés, ex presidente de Culiacampriista, dijo, a mí me llamó el señor presidente y me dijo cuáles comisiones que... Y todos empezaron a decir, es mentira que hizo esa reunión. O sea, de alguna manera, los que no están de acuerdo con él, los está aislando. Nosotros no es que estemos en pleno, queremos que se trabaje. Por lo que se prometió a la gente. Pero aparte, dentro del gabinete quedaron delincuentes que a nosotros nos han despojado. Hay pruebas, hay denuncias que no han atendido. Son delincuentes. Por eso es nuestra inconformidad. Y le informo, el martes, este pasado, a la camioneta de la regidora le aflojaron los vidrios. Así es. Entonces, aquí nosotros queremos que nuestro presidente entienda que el pueblo ya estamos hartos de eso, que le cuesta. Está bien que metan los PRIistas, que importa, pero que sean PRIistas que realmente no tengan esa trayectoria. O sea, son puros delincuentes. ¿A qué nos está poniéndonos como pueblo? Hay, no, sin ninguna, sin ninguna, con buena intención, hay procesos abiertos. Hay procesos abiertos. A él, a mi hermano, él es mi hermano, lo despojaron de su terreno, se desplazificaron la firma en jurídico y ahí tal Torres Gómez es uno de ellos. Además, resuelve la PGE, pasenme los datos. Y entonces, queremos que nosotros, y aquí lo que pedimos es que si va a venir gente el PRIista, porque él es la PRI, no importa, pero que sean gente responsable, que no tengan esos antecedentes. Eso es lo que pedimos. Como a este señor Manuel Ochoa también, el de las inundaciones, el de las inundaciones, dijo él, todavía al día de la toma de protesta, que iba a trabajar con eso de las inundaciones y estaba en contra, que se iba a abrir proceso, y en lugar de averiguar eso, todavía le da un puesto más alto al responsable. Es que estamos jugando, pues. O sea, todo lo que hizo, no creas que es una huelga de hambre, porque se nos ocurrió. Es porque todo lo que está haciendo está mal hecho. Y no es propuesto. Sí, no es que le queremos usurpar sus funciones de ninguna manera. Se las haga bien y adelante. Se le prometió al pueblo y es que conforme. Yo tengo la oportunidad en este momento, de a través de usted, dirigirme a nuestro presidente, nuestro presidente electo, cuando decidimos nosotros, los originales, los tres que iniciamos, se nos están uniendo varias veces, iniciar como una bola de nieve este movimiento, teníamos conciencia de lo que nos dijo en un principio, que estaba en riesgo a la muerte. Nuestro motivo no fueron puestos. En ningún momento nosotros iniciamos con un puesto de cultura. Es nuestro antecedente porque como artistas, como creadores, sabíamos que el quehacer cultural es un eje de transformación para la nación. de tal manera que cuando nos dimos cuenta de que el municipio estaba totalmente lleno de friistas, nos dimos a la tarea de buscar la esencia, que era el espíritu indomable, moético diría, de los movimientos de izquierda y de las luchas sociales. Los que hemos estado en la lucha, María Antonieta, su servidor, como artistas, nos dimos cuenta que atrás de nosotros había muchos que no estaban en este momento histórico, en esta circunstancia y que podríamos ser una chispa para llenar ese desierto en llamas. De tal manera que cuando subimos esta responsabilidad, se nos ha querido etiquetar y se nos ha venido incluso a infiltrar competiciones locales de cuestiones de puestos dentro de Morena o situaciones que algunas ha escuchado usted. Pero la esencia de este movimiento es hacer sinergia. Es, como repito, ser una chispa, ser una llama para generar lo que hemos logrado. De tal manera que con esto concluyo que queremos que los pobres, que las luchas que se hicieron durante décadas, todo lo que hemos vivido, compañeros, que todo esto se logre. Y aceptamos su consejo y se lo agradecemos. Pero seguimos en pie de lucha. En lo personal, yo sigo en pie de lucha porque el espíritu, el espíritu habla. En estos cuatro días, en estos cuatro días que hemos estado aquí en la lucha, es una romería de gente, de gente de pueblo humilde, de todos los estatus sociales, gente joven, gente mayor. Y es el mismo reclamo. Usted dice, fíjese, no, hay que condescender, o sea, hay que levantar la huelga, que porque eso daña la imagen. ¿Y qué es que eso no daña la imagen? Amor es, más, porque la gente está enojada, está encabronada, o sea, está desilusionada. Una sorpresa, una soro que no se le quita de la cara. Y nosotros, pues, nos va a decir, bueno, pues hay que tener fe, hay que seguir, hay que seguir luchando. Porque si dejamos para hacer esto, licenciado, que este señor siga haciendo lo mismo. Y aquí tres, tres, tres años, este, bueno, aquí faltan dos años y medio para el próximo gobernador, olvides, va a ganar moreno. Así dice la gente, así dice, entonces, ese es el punto, pues. No, no, ese no es el punto, o sea, el punto es que construyamos abajo, pero poderoso, construyéndolo. Pues la gente, no, 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 a ver, a ver, a ver, compañeros, o sea, por eso, no, no es cierto, hombre, estaría tomado el ayuntamiento, el hombre no podía, no, a ver, 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 compañeros, a ver, a ver, a ver, compañeros, de verdad. O sea, o sea, por eso, a ver, a ver, a ver, a ver, por eso, compañeros, pero lo que ustedes me dicen es, no, nosotros tenemos que madrear al alcalde, o sea, nosotros que lo hicimos llegar, lo estamos madreando, no lo vamos a dejar caminar, no estamos de acuerdo, apenas inicia, ya le vamos a poner todas las dificultades, o sea, yo, teniendo una posición crítica con compañero López Obrador, voy a estarlo madreando en el Congreso, pues sería yo, vende, es nuestro gobierno, es nuestro proyecto, no, 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 no es diferente, no, no es diferente, te digo quién están en su gabinete, te digo quién están en su gabinete, más o menos, o sea, no, 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 yo te digo, dime un hombre, una mujer de primerísimo a nivel de izquierda en el gabinete de Andrés Manuel, uno, 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 dime o no, dale, dale, no, yo no estoy en el gabinete, yo no estoy en el gabinete, pero confiamos en ti, no, y yo confío en Andrés Manuel, a ver compañeros, le reitero, es su facultad, es su facultad, lo que nosotros tenemos que hacer, a ver, yo se lo dije hace rato, ahí con él presente, iba compañeros, estamos en un foro de discusión, del movimiento, y llega el tipo y veo que hay rechazo, pues claro, no general, hay rechazo, hay crítica, hay inconformidad, y yo les digo, pues no se, si se hace general, por eso, por eso, no, no Morena, no, no, no Morena, hay un movimiento que va más allá de Morena, no es un asunto de cuotas, no es un asunto, es su responsabilidad armar ese gobierno, y es su responsabilidad a resultar, por eso, por eso, por eso, pero eso, eso es lo que tú dices, eso es lo que tú dices, y a mí me parece que lo que tenemos que hacer es ayudar, y que si este gobierno no responde, en vez de decir, no, y la gente ya no va a volver a votar, construyamos una fuerza, nosotros vamos a meter leyes de revocación del mandato, las vamos a meter, y el pueblo pone, el pueblo quita, lo dije ahorita con él ahí presente, si hay, si hay, a ver, compañeros, pero eso no se va a hacer, ni con una huelga de ambos, ni con planteamientos de esta naturaleza, sino verdaderamente construyendo una fuerza baja, vigilando, y además proyectando, a ver, pongámonos en el peor escenario, el peor escenario, que efectivamente hubiese una traición de la actual alcalde, y que no logramos revocarle su mandato, porque no logramos la fuerza, por eso, pongámonos en el peor escenario, ¿qué deberíamos hacer? Pues perfilar a un compañero compañera para en tres años verdaderamente recuperar este espacio, en el peor escenario posible, apoyar, fortalecer, generar un movimiento que cambie las cosas, porque a ver, si ustedes tienen razón en lo que me están diciendo, pues esta huelga de hambre no tiene sentido, porque la huelga de hambre tendría que plantearse, no que modifique el gobierno que tiene, sino debería estar planteando su salir, así como me lo están expresando. Yo digo que no va, que no, a mí me parece que no se entiende bien el esfuerzo, que parece una disputa interna por espacios, que parece un reclamo, bueno, yo se los digo con cariño y respeto, ¿no? Y por lo tanto, me parece que deberían replantearse la forma y el fondo, eso es lo que yo creo, pero ustedes, porque finalmente yo no puedo decidir que alguien se pueda, se ponga en la huelga de hambre, ni tampoco voy a decidir que la levante, esas son decisiones personalísimas, de compañeros y compañeras que han decidido una forma de protesta y un esfuerzo que es absolutamente respetable. Bueno, ahora si me permites un segundo, te explico, yo soy enlace federal de Morena, de organización, cuando, a mí hicieron a un lado de todo, no importa, yo seguí adelante a pesar de todo, dije, yo no voy a dejar de luchar, aunque no me den un chingado espacio, me vale madres, yo vengo por la transformación del país, y seguí, los compañeros dijeron políticos, vamos luchando por eso, de ninguna manera, vamos a seguir trabajando, porque o nos perdemos en los cambios, en estos pleitos, o ganamos. Y todos fueron junto conmigo, porque estaban dispuestos a, sin embargo, no lo permití, y dije, vamos a ganar, porque eso vinimos, a pesar de Nacho Mirko nos había pretendido una trampa para que perdiera el 7, porque su hijo, de Millán, iba en el Distrito 7, y dijimos, de ninguna manera, y trabajamos día y noche, nos íbamos a las 4 de la mañana, nos rajamos, y arrasamos, todo Culiacán. El punto aquí es que yo soy representante de toda esa gente, estuvieron de 270 personas, cuando ellos ya tenían esos tres días, el día de antier platiqué con ellos, y dijeron, no, vamos a cambiar esto, ya la cultura sí nos sigue importando, pero va dentro del paquete este de problemas que tenemos. Entonces dijeron, ya nos unimos en contra de todo esto que está haciendo, bueno, si es así, me sumo yo también. Y junto conmigo se sumaron los coordinadores, y ya vino Marcos Azueta en la mañana, dijo, si es así, tú le das legitimidad a todo eso, por la calidad moral de trabajo que tienes, y yo ya sé que no peleaste ni un solo puesto, esto, acomodaste a todo el mundo que llegara, los arreaste, y acá estás. Entonces, yo sigo por el proyecto de nación. Tocamos puertas, y la gente hoy dice, ¿qué pasó, Marines? Tú viniste, nos tocaste las puertas. ¿Qué salida tiene este conflicto? ¿Qué salida tiene? Pues, que haga lo necesario él. ¿Por eso? ¿Qué salida? ¿No te ha logado por nosotros, César? No, no te ha logado. No, ahorita hace rato me dijo la compañera que estaba diciendo que yo estoy excusada, imagínate, cuando me impulsó, cuando tiene esa facultad. Que no sigan nombrando más altos funcionarios previstas, y que los funcionarios que están cuestionados por cuestiones de corrupción, como el jefe de obras públicas, como otro de de la punta del agua potable y el catareado. Esa es otra. Es su peligro. Son gente muy buena. Te voy a decir que a mí cuando me encendió este coraje, fue cuando dijo, Higuera, Laura, va de nuevo. Yo, en lo personal, me he dedicado a la lucha contra la defensa de la gente, contra los abusos de Capac, porque están haciendo agiotismo, y vuelve a imponer este señor, como cuando toda esa gente que trabaja allí me dijeron, vamos a votar por Morena, para que quiten este cabrón de acá, y va y lo pone. Entonces, estamos indignadísimos. Ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Es un problemón que no tienes idea. O sea, si te pones a hacer, desmenuzar este problema, vas a decir, pues está bien cabrón esta situación. Y así en muchos lugares, pero voy a hablar de aquí del Culiacán, que es donde conozco. Y la verdad, estamos en desacuerdo, que él tendrá toda la facultad, y estamos de acuerdo. Pero que no se le olvide que el primero de julio, la gente dijo, no más, se vayan al carajo, y queremos que gobierne Morena. Que dice él que no hay gente capacitada, claro que sí, de los coordinadores, de los tiravolantes, como él dice. Anduvieron médicos conmigo, abogados, de todas las carreras. Yo vuelvo, yo vuelvo a plantearles. O sea, no, no, no hay manera. ¿Viene a apoyar al señor Ferreiro? Parece que sí. No, o sea, respetémonos, ¿no? Respetémonos, ¿no? No, 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 porque si es así, pues ahí muere, ¿no? Sale. No, 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 no aguanto barra. No, 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 yo no aguanto ninguna falta de respeto. Yo no aguanto ninguna falta de respeto. Porque yo, no, si es falta de respeto. No, 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 si es falta de respeto. Te voy a decir, te voy a decir por qué es falta de respeto. Te voy a decir por qué es falta de respeto. Yo ni conozco al alcalde. Yo vengo con un grupo de compañeros que están en huelga de hambre y que digo, oye, pues no debe ser ese asunto. No debe ser ese asunto. Debe resolverse. Y yo le digo a los compañeros cómo encontramos una salida. ¿Cómo encontramos una salida? ¿No? Y entonces estoy oyendo una posible salida. Y en el momento voy a intervenir, se piensa el alcalde. Yo vengo el alcalde. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.